Buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, agradeciendo la invitación. En ocasiones, a veces el profesional de la salud elabora una serie de documentos, una serie de documentos que desde la formación académica les fue exigido, que aprendieran a elaborar esos documentos. Pero a veces el profesional de la salud no conoce, no sabe la trascendencia de estos documentos, la importancia de estos documentos. Por lo tanto, pues, en esta charla que vamos a tener el día de hoy, vamos a saber el origen y la importancia de estos documentos médicos legales que ustedes día con día elaboran y a veces no se dan cuenta de la trascendencia. En ocasiones he escuchado decir profesionales de la salud, licenciado, el expediente clínico se convirtió en un expediente médico legal porque ya hay una denuncia, porque ya hay una demanda o porque ya hay un reclamo del paciente. Quiero comentarles que es una idea errónea. ¿Por qué? Porque el expediente clínico, desde su origen, así sea una consulta que ustedes brinden, es un documento médico legal. Y no necesita haber una situación de conflicto para creer que ese documento es un documento médico legal. No. ¿Por qué? Porque desde su origen, que ustedes elaboran este documento de expediente clínico, así sea por una consulta, va a quedar plasmada la relación médico-paciente. Va a quedar evidenciado y materializado el curso del acto médico. Y este documento, que se llama expediente clínico, tiene la importancia, ¿por qué? Porque esa obligación emana ¿de dónde? De una ley, de un reglamento y de una norma oficial. Por lo tanto, es un documento médico legal. ¿Por qué? Porque emana de una ley. Vamos a dar inicio con el tema, pues, de documentos médicos legales. Y ustedes se van a dar cuenta, la serie de documentos que ustedes realizan en la atención médica que le brindan a un paciente. Estos documentos van a estar sustentados, ¿verdad?, en la Ley General de Salud, en la Ley Estatal de Salud, en los reglamentos de la Ley Estatal y de la Ley Federal de Salud, en el Código Civil, en la norma oficial, en materia de información en salud, y también en los manuales y protocolos para la elaboración de certificados. Por lo tanto, ¿qué son los documentos médicos legales? Los documentos médicos legales son todos aquellos documentos que tienen que ver con la prestación del servicio profesional que ustedes brindan a un paciente. Todo lo relacionado a la salud de un paciente. Por eso es un documento médico legal. ¿Por qué? Porque son documentos que única y exclusivamente van a expedir, ¿quiénes? Los profesionales de la salud, ¿sí? Ustedes tienen participación en estos documentos, en la atención médica que le brindan a un paciente. Y que son documentos, algunos de ellos son documentos oficiales, documentos que se tienen que elaborar, que se tienen que hacer. Quiero comentarles que ustedes tienen una misión muy padre, y sobre todo, pues, los ginecostetras, ¿sí? Que son los que reciben a una persona. Ustedes reciben a una persona, una persona que se formó en el vientre de una paciente, ¿sí? Y que al momento de su nacimiento, ya no es un producto, ya es una persona jurídicamente hablando. Una persona que va a tener derechos, ¿verdad? Y posteriormente, obligaciones. Por lo tanto, pues, ustedes son los testigos de ese nacimiento. Y también, el profesional de la salud, también es testigo del final de la vida. Es curioso que el profesional de la salud es testigo, ¿verdad? Y certifica el inicio de la vida. Y también es curioso que un profesional de la salud es testigo y certifica el final de la vida, ¿sí? Por lo tanto, pues, estos documentos médico-legales, ¿sí? De cierta forma, van a evidenciar, ¿sí? Acciones que ustedes llevan a cabo. Acciones que ustedes realizan. La siguiente. El expediente clínico. El expediente clínico, dijimos que es un documento médico-legal, porque emana de una ley. Emana su obligatoriedad de una ley. Es un documento médico-legal. Es un documento que todos los profesionales de la salud tienen la obligación de elaborarlo y hacerlo. Yo les decía, es donde va a quedar sustentado, donde va a quedar materializado el curso del acto médico. Y este expediente clínico se conforma de otros documentos. Se conforma, pues, de otros documentos que están anexos en ese expediente clínico, ¿verdad? Donde se va a materializar los actos o las acciones que lleva a cabo el profesional de la salud en la atención a un paciente. ¿Para qué puede servir un expediente clínico? ¿Es un capricho de la autoridad? ¿Es un capricho de mis maestros cuando me formaron? No. Tiene una razón de ser. ¿Sí? Y la razón de ser, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa razón de ser? Primeramente, documentar el curso del acto médico. Segundamente, es un derecho que tiene el paciente a que el profesional de la salud abra un expediente clínico. ¿Sí? También, ¿sí? Es un documento médico legal. ¿Sí? Es un documento que va a evidenciar, ¿qué? Las acciones que llevó a cabo el profesional de la salud en la atención al paciente. Vamos a decir que ustedes atendieron a una paciente, ¿verdad? Que está en trabajo de parto. ¿Dónde deben ir ustedes documentando el estado clínico físico del binomio? En un partograma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir nosotros registrando el estado de salud por determinado tiempo en el que se encuentra la paciente, ¿verdad? Y también el producto, ¿sí? Si todo va evolucionando bien, pues qué padre, qué bien, va documentándose. Pero llega un momento en que se altera el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca fetal. Y el profesional de la salud deja un registro y dice, tengo que interrumpir el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay un sufrimiento fetal. ¿Sí? Y deja registro de ello. Interrumpe el embarazo. ¿Sí? Y desgraciadamente el producto nace con alguna afectación en su salud. Entonces, esto que ustedes dejaron registrado, documentado en este partograma, va a ayudar a qué? Va a ayudar a justificar las acciones que ustedes realizaron. ¿Por qué? Porque se requería ya de un procedimiento quirúrgico de cesárea. Va a ayudar a justificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor la paciente, ella dijo que ella quería su parto natural. Entonces, ahí va a quedar evidenciado en este documento, en este partograma, que forma parte del expediente clínico, ¿verdad? El proceso de la evolución del parto, ¿sí? Aquí va a quedar evidenciado el estado de salud en el que se encuentra el binomio. Y va a quedar evidenciado también si el profesional de la salud tenía que llevar a cabo acciones y las llevó a cabo o no la realizó, ¿verdad? Por lo tanto, pues, es por eso la importancia de documentar, en este caso, pues, este expediente clínico, como lo exige la norma oficial mexicana, 04, el expediente clínico. También es importante, porque forma parte de este expediente clínico, los consentimientos informados. El certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento es un documento oficial y es un documento médico legal. ¿Por qué es un documento médico legal? Porque lo prescribe, lo elabora un profesional de la salud. Un profesional de la salud que es testigo, que va a certificar que una persona nació, ¿verdad? Y que nació vivo, ¿sí? Por lo tanto, este certificado de nacimiento, ¿verdad? A veces lo llena el gine, a veces lo llena el pediatra. Por lo regular, en su mayoría lo llenan los pediatras. ¿Sí? Pero es un documento necesario, es un documento obligatorio. Es un documento donde ustedes son testigos de qué? De que se le dio vida a una persona. Por eso la importancia. Y este documento le va a servir a los padres de este menor, de este recién nacido, ¿para qué? Para que le den una identidad. Para que le den una nacionalidad. Para que le den un nombre. ¿Sí? Y para que pueda pertenecer a una familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a certificar que este recién nacido, esta personita que acaba de nacer, a la vida jurídica, ¿sí? Nació del vientre de la paciente, Juanita, que tenían ustedes en trabajo de parto o que le realizaron un procedimiento quirúrgico de cesárea. Que a ustedes les consta que esta personita nació del vientre de esta persona, ¿sí? Y que por lo tanto le pertenece, ¿verdad? Y este documento, pues le va a ayudar para que esta persona sea reconocida ante el registro civil como una persona, con una nacionalidad, un nombre perteneciente a una familia, ¿verdad? Y que este nombre va a ser con el cual se va a identificar para toda su vida. ¿La que sigue? Por lo tanto, la norma oficial en materia de información de salud establece de qué forma o de qué manera se va a llenar o se va a llevar a cabo este documento, ¿verdad? Llamado certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia legal. El hecho de que el médico se equivocó y era Juanita Pérez y le puso Juanita González. ¿Creen que tenga una trascendencia al momento de que quiera registrar a su hijo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque para empezar el registro civil dice, no te lo puedo registrar, porque a mí no me consta en el certificado que sea tu hijo, porque aquí dice Juanita González y tú te estás identificando como Juanita Pérez. Y son dos personas, jurídicamente hablando, totalmente distintas. O también, a veces se comete el error, ¿verdad? Y no es un error que sea, es un error involuntario, ¿no? No es un error que ustedes digan, ay, le voy a poner, en vez de niño le voy a poner niña y es niño. No, a veces sucede, errores involuntarios, ¿sí? Entonces, también va a haber un conflicto, un problema, cuando este niño se quiera registrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, aquí está certificado que nació un niño, hijo de la señora Juanita Pérez. Y tú me traes a registrar una niña. Entonces, todo esto tiene arreglo. ¿Qué se tiene que hacer? Se puede invalidar ese documento, una fe de ratas, ¿verdad? Donde se le otorgue uno nuevo, pero se tiene que dar aviso, ¿a dónde? A la Secretaría de Salud, para que ese folio quede invalidado y no se haga mal uso de ese folio. Que se preste a tráfico de menores o a otro tipo de situaciones delictivas. Por eso es de que los hospitales, ¿verdad? Tienen que tener la responsabilidad del resguardo de estos documentos médicos legales, como lo es el certificado de nacimiento. Y cuando se pierden fojas o folios, se tiene que levantar una denuncia, se tiene que abrir una investigación, ¿verdad? Para que quede el precedente y dar aviso a la Secretaría de Salud, para que la Secretaría de Salud cancele esos folios. Y si alguien hace mal uso de esos folios, pues ya está alertada la Secretaría de Salud que esos folios son totalmente inválidos. ¿La que sigue? Por lo tanto, pues, la norma de información en salud nos va a decir de qué forma, de qué manera, cómo podemos llenar ese certificado de nacimiento. De cuestiones que nos consten, de cuestiones que nosotros estuvimos ahí y que estamos certificando que efectivamente ese recién nacido es hijo de la señora Juanita Pérez. Porque también, si yo me presto a una cuestión delictiva, de que, bueno, yo voy a decir que atendí tu parto, te voy a crear, te voy a generar un expediente, te voy a expedir un certificado de nacimiento, pero resulta que ya llegó con el niño, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer eso, no podemos… Para esto, hay dependencias específicas, porque puede pasar que la señora dio a luz en su casa, no había un médico, ¿verdad? Entonces, pues no nos consta si nació o no nació de ella, pero sin embargo hay dependencias que se van a encargar de hacer una pequeña investigación para poderle expedir a este recién nacido un certificado de nacimiento. La receta médica, ¿es un documento médico legal? Sí. ¿Emana de la Ley General de Salud? Claro que sí. ¿Existen requisitos para la receta que están estipulados en la ley? Sí, que venga el nombre completo del médico, que venga el domicilio del consultorio, ¿verdad? O del hospital, que venga la cédula profesional, ¿verdad? Que venga la casa de estudio de la cual egresaron, ¿sí? Son requisitos esenciales, pues, que debe de contener un formato de receta médica. Y por lo tanto, la receta médica debe de venir, pues, con la prescripción de los medicamentos que ustedes le están suscribiendo al paciente, la firma de ustedes, o a veces también muchos de ustedes por seguridad utilizan un sellito, ¿verdad? Y se lo ponen a la receta, ¿sí? Por lo tanto, pues, es un documento médico legal que ustedes expiden. ¿Puede tener una trascendencia? Claro que sí puede tener una trascendencia, ¿sí? Puede tener una trascendencia, ¿por qué? Porque alguien puede piratearse una receta y puede comprar con esa receta medicamentos controlados, ¿sí? Y probablemente a lo mejor yo no me estoy dando cuenta porque la receta la piratearon, pero sin embargo la COFEPRIS sí lleva un registro de que se está prescribiendo medicamento controlado en exceso. Entonces, puede que abra una investigación y que le pregunten, a ver, doctor, doctora, ¿reconoce usted esta receta? No, no es mi firma. ¿Usted sabía que estaba haciendo mal uso de ella? Pues no. Le vamos a sugerir que así no lo haga saber y que presente una denuncia, ¿verdad? De que alguien está usurpando su función prescribiendo medicamentos a su nombre porque no es su firma y usted no reconoce esas recetas. ¿Qué pasa si se me pierde un recetario? Tengo que levantar la denuncia correspondiente para que quede el precedente por si se hace mal uso de ese recetario. Por lo tanto, es la trascendencia también que contiene una receta médica. A lo mejor ustedes me podrán decir y ha pasado en la vida real. Licenciado, dice la paciente en su queja en la Comisión de Arbitraje Médico que yo le atendí una infección vaginal. Pero yo no atendí a esa paciente. Es más, yo ya busqué en los expedientes clínicos y no encuentro que yo la haya atendido. Y existe una receta médica que está firmada por el médico donde le está prescribiendo medicamentos para la infección vaginal. ¿Hay una relación médico-paciente con una receta médica? Sí, hay una relación médico-paciente. Por lo tanto, pues es un documento que tiene una trascendencia. Y por lo tanto, pues la comisión me está pidiendo el expediente clínico de la atención médica que le brindé a esta paciente. Y resulta que yo de buena onda era la amiga de mi comadre y me platicó en una reunión, en una fiesta, yo traía a mi recetario y se me hizo fácil hacerle una receta. Y se la di. Y como no le funcionó el tratamiento, la señora se está quejando, ¿verdad? Que yo no le quité la infección. Es más, que tenía papiloma y que yo no lo diagnostiqué. Entonces, tengan mucho cuidado a quién le expiden una receta porque es un documento médico-legal que tiene trascendencia. La que sigue. El certificado médico. El certificado médico, bueno, es un certificado en el cual ustedes van a dejar evidenciado y documentado en qué condiciones se encuentra un paciente en el momento que fue a valoración con los profesionales de la salud para determinar el estado de salud en el que se encuentra. ¿Sí? Ustedes son los testigos de ello. Ustedes están certificando esa situación. ¿Sí? Que en ese momento que el paciente acudió con ustedes, por ejemplo, ustedes expiden certificado de gravidez o de ingravidez, ¿verdad? ¿Es un documento médico-legal? Sí. ¿Que puede tener una trascendencia? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor el esposo tiene tres años en Estados Unidos y la señora salió embarazada. ¿Sí? Entonces, aquí es un documento que sí va a tener una trascendencia médico-legal, va a ser un documento que va a evidenciar el estado de salud actual en el cual se encuentra el paciente o la paciente. ¿Sí? ¿La que sigue? el informe pericial médico o el dictamen pericial como lo conocemos ¿tendrá una trascendencia médico-legal? Sí. ¿Es un documento médico-legal? Claro que sí. ¿Quién lo elabora? Pues un profesional de la salud. ¿Respecto de qué? respecto de una situación ¿verdad? Sobre la atención médica de un paciente. Va a valorar ¿qué? Las acciones que se realizaron y las que no se realizaron y que el profesional de la salud estaba obligado llevar a cabo. ¿Sí? Por lo tanto, es un documento que tiene una trascendencia, es un documento que va a evidenciar, ¿sí? Es un documento que va a valorar las acciones que ustedes realizaron. O también es un documento, en este caso, este informe pericial puede ser sobre un paciente que alguna autoridad les pida a ustedes un informe pericial, vamos a decir, ustedes valoraron a una niña que fue abusada sexualmente, que la violaron. ¿Sí? Y por lo tanto, pues, ustedes fueron los primeros que valoraron a esta pacientita y que fueron los primeros que tuvieron los hallazgos, que tuvieron la evidencia de que efectivamente esta pacientita fue violada. Por lo tanto, este informe pericial va a ayudar, pues, a las autoridades, ¿sí? a dar luz para la procuración, ¿sí? y la impartición de justicia, que un delito no quede impune. Por eso también la importancia, pues, de los informes periciales. El certificado de defunción, al principio de esta plática yo les decía que ustedes certifican el inicio de la vida y también el final de la vida, cuando una persona fallece. ¿Sí? Por lo tanto, también, pues, la importancia de que este documento quede debidamente requisitado. ¿Por qué? Porque es un documento médico legal, es un documento que va a tener una trascendencia, es un documento en el cual ustedes están testificando los motivos por los cuales esta persona dejó de vivir. ¿Sí? Y esto es bien importante. ¿Sí? Yo aquí también, yo lo que les sugiero a veces, ¿sí? Nos habla el amigo o la amiga, tú eres médico, fíjate que mi abuelita falleció y falleció en su casa y no hay quien nos expide el certificado de defunción y a veces ustedes se conmueven y apoyan, ¿verdad? Y expiden el certificado de defunción. Le pasó a un médico que ella actuó de buena fe, ¿sí? Expidió un certificado de defunción, le dijo, no fue a ver a la difunta, ¿verdad? Le dijo, pasa al consultorio por él y se lo dio firmado, ¿sí? ¿Qué tenía tu abuelita? Pues estas patologías. Entonces, es un documento, un certificado de defunción que necesita tener, ya es pedido por el médico, ¿verdad? Para que la funeraria pueda acudir y recoger el cuerpo. Es un requisito. y con este documento puedan elaborar también el acta de defunción con las causas de muerte. Cuando llegan los de la funeraria, ven que la señora, la abuelita, salía, expidía espuma por la boca y por la nariz. Entonces, cuando la llevan a la funeraria, llaman al médico forense, ¿verdad? Que estaba ahí y dice, pues es algo anormal, es algo anormal, deja, toma unas muestras y toma unas muestras y la difunta había sido envenenada. ¿Sí? Entonces, la profesional de la salud fue llamada ante el Ministerio Público. A ver, ¿a usted le consta claramente las causas de muerte que dejó asentadas? ¿Sí? ¿Usted no percibió algo raro? No. Pues, ¿qué cree la señora? Así lo dice la necropsia. ¿Sí? Murió por envenenamiento. La envenenaron. Era un homicidio doloso que usted certificó. Entonces, la profesional de la salud dijo, yo actué de buena fe, mi amiga me habló, pero usted nunca acudió a valorar a la paciente, no acudió a ver el cuerpo, no, yo confié en lo que me dijo mi amiga. Entonces, pues también quedó con una investigación abierta por cómplice, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, para que vean la trascendencia de emitir un documento, en este caso, actuando de buena fe. ¿Por qué? Porque, volvemos a decir, es un certificado, ¿verdad? de las causas de muerte que acabaron con la vida de este paciente o de esta paciente. ¿Y qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice el reglamento? ¿Qué nos dice la ley general de salud? ¿Quién puede certificar la muerte? ¿Quién? El médico tratante, ¿verdad? O el médico que esté en el momento de la defunción, o el médico que conozca de la historia clínica del paciente. Vamos a decir, es un paciente con una enfermedad renal crónico-degenerativa, pues sabemos que a lo mejor hay pacientes que no alcanzan a llegar al hospital y fallecen en su casa, pero yo conozco la historia clínica de ese paciente porque era su médico tratante o porque se estaba tratando en una institución pública. ¿Sí? Ahí sí se podría expedir el certificado de defunción, pero si me hablan una amiga, un compadre, un familiar, certifica la muerte de alguien que no nos consta, yo los invito a que se extingan. ¿La que sigue? Por lo tanto, pues, la norma oficial en materia de información de salud, ¿sí? Pues nos va a decir también los requisitos, las formas mediante la cual se va a llenar un certificado de defunción. También dice, pues, que los profesionales de la salud deben de ser capacitados para el llenado de este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque es un documento que tiene trascendencia. ¿Sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota personal, ¿sí? que cuando falleció un familiar le cambiaron uno de los apellidos, el médico que certificó la defunción andaba a la carrera y le cambia el apellido, el segundo apellido. Entonces, cuando llega a la funeraria a recoger el cadáver, dice, no me lo puedo llevar, porque el certificado dice que de otra persona totalmente a la que me está diciendo que me lleve. ¿Por qué? Porque aquí dice Pérez y es González. Entonces, pues ahí ya hablamos con el médico, el médico invalidó ese certificado, elaboró uno nuevo y eso que le habíamos entregado la credencial del lector de la difunta. ¿Sí? Pero pues bueno, son errores humanos que pasan y que suceden y que nos dimos cuenta en ese momento y se pudo resaltar esa situación. ¿Por qué? Porque esto tiene trascendencia, tiene trascendencia. A veces, por ejemplo, les puedo platicar que en una ocasión una de mis vecinas ya tenía su acta de defunción y estaba viva y ella se dio cuenta cuando fue a tramitar un acta. ¿Cómo se llama? Juanita Pérez López. ¿Cuál le vamos a expedir? ¿La de defunción? ¿O la de nacimiento? Pues yo soy Juanita Pérez, no me he muerto. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ella interpuso su queja ante la Secretaría de Salud, ¿sí? Donde la Secretaría de Salud abrió una investigación y efectivamente hubo un error en el certificado de defunción con otra persona porque le pusieron el apellido cambiado. ¿Lo pudo arreglar? Sí, sí lo pudo arreglar, pero son situaciones pues que pueden conllevar a una trascendencia legal. ¿La que sigue? ¿La que sigue, por favor? El parte médico de lesiones. El parte médico de lesiones también es un documento, ¿verdad? Que puede conformar el expediente clínico, ¿sí? Es un documento que tiene una trascendencia médico legal, es un documento legal, ¿sí? Donde va a quedar evidenciado si el paciente sufrió algún tipo de lesión y si esa lesión pudo haber sido inclusive, ¿verdad? Producto de una conducta delictiva. El parte médico de lesiones, sobre todo los gines, ¿verdad? Que a veces les decía llegan personas, ya sean adultas o niñas, ¿verdad? que fueron abusadas sexualmente. Este parte médico de lesiones, pues, es la obligación del profesional de la salud elaborarlo, ¿verdad? O en el caso de que nosotros no lo elaboremos, pues, hay que orientar a estos pacientes para que acudan al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, donde un médico perito, especialista, ¿verdad? Puede hacer la valoración. Pero a veces somos el único gine que estamos en ese lugar y la autoridad me pide, ¿verdad? Que yo participe, que yo haga una valoración de esta pacientita que dicen que fue violada por su padrastro. Por lo tanto, pues, esta valoración va a ser conforme, ¿qué? Conforme los protocolos médicos preestablecidos para determinar si hubo una lesión, qué tipo de lesión, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se dio esta lesión, si hay desgarres, si hay más situaciones en la economía corporal de la persona, etcétera, etcétera, para determinar si esta conducta fue producto de una conducta delictiva o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ustedes en estos certificados de lesiones se ponen sus manos ¿sí? a un inocente o a un delincuente y ustedes con la certificación de este parte médico de lesiones puede de que apoyen para que se haga justicia porque realmente sí es una situación de una conducta delictiva o puede también de que manden a la cárcel a un inocente, ¿sí? Por eso deben de dirigirse con la ética profesional conforme a los protocolos preestablecidos con los hallazgos debidamente identificados y dejarlos totalmente documentados sustentados para poder partir y elaborar este parte médico de lesiones. ¿La que sigue? El certificado de muerte fetal. El certificado de muerte fetal también bueno dice la norma oficial de información en salud ¿sí? que va va a tomar los mismos requisitos que el certificado de defunción ¿sí? Por lo tanto pues hay un de que de cierta cierta temporalidad de gestación ¿verdad? Ciertos meses es que se puede elaborar un certificado de muerte fetal o si fue un aborto antes de esos meses pues no se elabora un certificado de muerte fetal ¿sí? Por lo tanto también la norma oficial de información en salud establece los requisitos pues para que se pueda elaborar este documento también médico legal ¿sí? que prescribe un profesional de la salud ¿la que sigue? El certificado de muerte cerebral bueno este va más como para los neurólogos ¿verdad? Pero también es un documento médico legal en el cual se va a establecer que la persona ya no tiene vida cerebral ¿verdad? Y que por lo tanto puede ser candidata o no pues para una donación de órganos en el caso de que así lo acepten los familiares ¿no? Entonces este certificado de muerte cerebral también conlleva sus requisitos propios ¿verdad? Dice que tiene que estar debidamente confirmada la muerte cerebral con la valoración de dos especialistas ¿verdad? Que ya no hay impulsos eléctricos cerebrales etcétera etcétera para que se pueda expedir este documento de muerte cerebral la que sigue el dictamen de necropsia el dictamen de necropsia también es un documento médico legal que elabora un profesional de la salud ¿sí? Por lo regular esto lo hacen los médicos forenses o los médicos patólogos ¿verdad? Por lo tanto pues este documento también tiene una trascendencia médico legal y que también puede formar parte de un expediente clínico o de un expediente de investigación y es un documento pues el cual conlleva ciertos requisitos cierto protocolo poder llevar a cabo este dictamen de necropsia que va a determinar ¿qué? La causa real de la muerte ¿sí? A veces en el hospital nosotros certificamos que el paciente murió por un paro cardiorrespiratorio secundario a su daño renal que tenía o a un choque hemodinámico ¿verdad? Que la paciente se le hizo una histerectomía y no dejó de sangrar y que por lo tanto pues falleció por el choque hipovolémico por lo tanto pues nosotros lo certificamos porque fueron los datos los signos que presentó la paciente en ese momento ¿sí? Pero resulta que cuando le hicieron la necropsia el perito determinó que la paciente no falleció por un choque hemodinámico que la paciente falleció por un choque séptico porque la paciente tenía una perforación de una víscera ¿sí? Y que por lo tanto pues este certificado de defunción que nosotros expedimos ¿qué va a pasar? Va a quedar invalidado ese folio y se va a elaborar uno nuevo con la nueva causa de muerte ¿sí? Por eso pues la trascendencia pues la importancia pues en este caso de la necropsia ¿por qué? Porque la necropsia es donde pues el médico perito va a analizar los órganos ¿verdad? del paciente y va a ir determinando los hallazgos que encuentra y los va a documentar ¿sí? La que sigue La ley general de salud pues establece pues la cuestión pues de establece en qué en qué caso se va a realizar una necropsia casi por lo regular las necropsias las hacen cuando existe una muerte violenta o cuando exista la voluntad de los familiares que a su familiar se le realice una necropsia la necropsia puede ser hospitalaria ¿verdad? puede ser en un hospital o puede ser en un servicio médico forense en este caso para determinar la causa real de la muerte a veces sobre todo cuando se tiene duda ¿verdad? de qué falleció el paciente ¿sí? la que sigue también este formato de aviso al ministerio público pues es un documento médico legal ¿sí? que a veces alguno de ustedes les puede tocar elaborar donde se le informe al ministerio público sobre alguna lesión encontrada en un paciente y que esta lesión pueda ser producto de una conducta delictiva ¿sí? casi por lo regular este tipo de documentos los hacen pues en hospitales públicos pero también los hospitales privados están obligados a elaborar este tipo de documentos y dar aviso al ministerio público cuando un paciente llega con una agresión o con una lesión pues que se presume que puede ser derivada de una conducta delictiva ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿cuándo se puso en peligro la vida? vamos a decir llega con ustedes una paciente desangrándose con la hemoglobina baja perdió a su bebé porque su marido la pateó ¿sí? y por lo tanto pues llega con ustedes para la atención la paciente entra en un grado de inconsciencia ¿sí? donde está en peligro su vida aquí es donde existe la obligación del profesional de la salud de documentar este aviso al ministerio público ¿verdad? claro brindándole la atención y lo que esté dentro de su alcance y tener que derivar al paciente vamos a decir llegó la paciente al consultorio ¿qué tengo que hacer? pues tengo que pedir un apoyo tengo que pedir una ambulancia ¿verdad? para que esta paciente sea trasladada a un nosocomio para su debida atención pero como yo fui el primer contacto yo mi obligación es dar aviso ¿a quién? al ministerio público porque aunque yo no dé aviso se va a abrir una investigación ¿sí? y me van a citar y me van a lo primero que me van a preguntar doctor doctora ¿por qué no dio aviso? ¿por qué no nos avisó? ¿sí? entonces es importante esto ¿cuándo? ¿cuándo no se va a elaborar este documento? vamos a decir pues llega una paciente que ustedes saben que por el como se comporta por como va este la paciente saben que es víctima de violencia intrafamiliar ¿sí? sin embargo vamos a decir la señora dice yo ya no quiero tener más hijos pero mi marido me obliga mi marido me está obligando y dice que no me opere y dice que no use nada y que él los hijos que Dios le dé pero yo no quiero es una violencia hacia la mujer ¿sí o no? sí pero aquí yo no puedo darle aviso al ministerio público ¿por qué? ¿qué no tiene que hacer? la señora porque es su derecho es un delito de querella ¿sí? entonces aquí la señora es la que tendría que ¿qué es lo que yo puedo hacer? orientarla conforme a la norma oficial 046 de la violencia intrafamiliar orientarla brindarle esa orientación inclusive derivarla a que reciba ayuda psicológica ¿verdad? para que sea una atención médica multidisciplinaria ¿sí? conforme a la norma oficial 046 por lo tanto pues bueno yo ya cumplí yo ya lo hice pero la señora a partir de que me dijo eso ya lleva cinco embarazos pues bueno yo ya hice lo que estaba dentro de mis funciones como profesional de la salud ¿sí? por lo tanto pues este documento también tiene una trascendencia médico legal ¿la que sigue? el formato de aviso a la Secretaría de Salud sobre todo pues cuando se detectan también enfermedades infectocontagiosas ¿verdad? ustedes como profesionales de la salud tienen la obligación de dar aviso a la Secretaría de Salud ¿verdad? sobre que determinado paciente sufre una enfermedad infectocontagiosa vamos a decir un VIH ¿verdad? pero nada es el protocolo con el que ustedes deben de cumplir y el hecho de que ustedes informen a la Secretaría de Salud que encontraron como diagnóstico como haya alguna enfermedad infectocontagiosa pues está permitido pero nada más a la Secretaría de Salud no decirle al amigo a la comadre a los demás no recordemos que existe también la confidencialidad ¿sí? entonces nada más a la Secretaría de Salud es como los casos de COVID si a mí me diagnostica COVID en un laboratorio el laboratorio tiene la obligación de darle aviso el licenciado Bautista tiene COVID Secretaría de Salud ¿sí? porque es una enfermedad infectocontagiosa ¿no? entonces este y con ello pues no no se cumple pues que se esté violentando el principio de la confidencialidad ¿por qué? porque es un requisito es una obligación que el profesional de la salud tiene que hacer del conocimiento a las autoridades sanitarias sobre una enfermedad infectocontagiosa que padece algún paciente la que sigue ya como conclusiones ya para terminar si se fijan ustedes en su práctica médica que realizan a diario más de una ocasión han realizado este tipo de documentos el expediente clínico todos los días pero han elaborado este tipo de documentos este tipo de documentos que tienen una trascendencia médico-legal que son documentos médico-legales porque están contemplados dentro de la ley porque los prescribe o los elabora un profesional de la salud y que tienen una trascendencia jurídica inclusive hasta para la vida en los actos jurídicos de un ser humano vamos a decir mi abuelito tiene 92 años y quiere hacer su testamento y va con el notario el notario dice bueno yo estoy facultado verdad para certificar que don Juanito vino y quiere hacer su testamento de bienes pero a lo mejor yo posteriormente voy a estar implícito en una situación legal que va a decir sí sí lo voy a elaborar pero que un geriatra valore verdad o un neurólogo que valore a Juanito de 92 años que está lúcido que está dentro de sus facultades mentales para poder testar ¿sí? ¿por qué? porque si yo lo hago así posteriormente va a venir la impugnación del testamento y a mí me van a atraer en situaciones legales que yo como notario no quiero estar implícito en ellos ¿sí? o a veces para los adultos mayores para la cuestión de las pensiones que tienen que llevar una cuestión de sobrevivencia un documento ¿verdad? de sobrevivencia es más que dar un certificado del estado de salud que demuestra que Juanito sigue vivo aún y con todas las patologías que tiene ¿sí? y que es quien está cobrando su pensión ¿sí? entonces son documentos que tienen trascendencia médico-legal y son documentos que a la sociedad nos van a ayudar nos van a servir para poder hacer nuestros actos jurídicos inclusive el registro de mi hijo ante el registro civil yo les decía ¿necesito qué? para hacer ese acto jurídico el certificado de nacimiento porque si no lo tengo no me lo van a registrar porque es un requisito esencial ¿verdad? por lo tanto para que vean la importancia que ustedes como profesionales de la salud tienen por el hecho de llevar a cabo documentos médicos legales ¿sí? en su ejercicio profesional médico de mi parte muchísimas gracias por su atención gracias aplausos aplausos a afines a a a Gracias por ver el video.